Bueno, en este video de magnetismo explicaremos lo que es de cómo un objeto de 7C viaja 44 grados al sur del este y ingresa a un campo magnético de 6 teslas 83 grados al norte del este. Bueno, entonces decimos, primero encontrar, o sea, en nuestro claro cartesiano, encontrar lo que es los grados y marcarlos. Entonces nos dice que viaja a 44 grados al sur del este. Bueno, entonces sale del este y el ángulo estará en el este, ya que sale del sur y termina en el este. Luego el otro nos dice que es de 83 al norte del este. Entonces decimos norte, sale el norte y termina en el este. Este es de 83 y el otro es de 44. Bueno, luego tenemos que calcular la fuerza magnética que ejerce este campo. Entonces nuestra fórmula será fm que es igual a qvp por el seno del ángulo. Bueno, tenemos nuestros datos, pero lo que no tenemos es el ángulo. Entonces lo tenemos que encontrar. Decimos el ángulo va a ser igual a 44 más 83, que esto nos da 127. Entonces teniendo esto, podemos cambiar las variables. Y decimos que q será lo que es 19, luego v será 7, después decimos aquí, perdón, 9, y por el seno de 127. Por lo tanto, fm es igual a 637.31. Entonces, para dejar especificar nuestra respuesta, decimos el campo magnético es de 637.31 teslas. Gracias.